primera parte el sistema internacional y la paz de los 100 años la civilización del siglo 19 se ha derrumbado este libro se ocupa de los orígenes políticos y económicos de este evento y de la gran transformación que inició la civilización del siglo 19 descansaba en cuatro instituciones la primera era el sistema del balance de poder que durante un siglo impidió el surgimiento de una guerra larga y devastadora entre las grandes potencias la segunda era el patrón oro internacional que simbolizaba una organización peculiar de la economía mundial la tercera era el mercado autorregulado que produjo un bienestar material sin precedente la cuarta era el estado liberal clasificadas en una forma dos de estas instituciones eran económicas y dos políticas clasificadas en otra forma dos eran nacionales y dos internacionales entre ellas todas estas instituciones determinaron los lineamientos característicos de la historia de nuestra civilización entre estas instituciones el patrón oro resultó crucial su caída fue la causa próxima de la catástrofe en el momento de su caída la mayoría de las otras habían sido sacrificadas en un esfuerzo vano por salvarlo pero la fuente y la matriz del sistema era el mercado autorregulado fue esta innovación la que originó una civilización específica el patrón oro era sólo un intento por extender el sistema de mercado interno al campo internacional el sistema de la balanza de poder era una estructura erigida sobre el patrón oro y en parte forjada a través del mismo el propio estado liberal era una creación del mercado autorregulado la clave del sistema institucional del siglo 19 se encontraba en las leyes gobernantes de la economía de mercado nuestra tesis es que la idea de un mercado autorregulado implicaba una utopía total tal institución no podría existir durante largo tiempo sin aniquilar la sustancia humana y natural de la sociedad habría destruido físicamente al hombre y transformado su ambiente en un desierto inevitablemente la sociedad tomó medidas para protegerse pero todas esas medidas afectaban la autorregulación del mercado desorganizaban la vida industrial y así ponían en peligro a la sociedad en otro sentido fue este dilema el que impuso el desarrollo del sistema de mercado en forma definitiva y finalmente perturbó la organización social basada en él tal explicación de una de las crisis más profundas en la historia humana no podrá dejar de parecer demasiado simplificada nada podría ser más inepto que el intento de reducir una civilización su sustancia y carácter a un número determinado de instituciones de seleccionar una de ellas como fundamental y sostener la inevitable autodestrucción de la civilización como resultado de alguna calidad técnica de su organización económica las civilizaciones como la vida misma derivan de la interacción de gran número de factores independientes que no pueden reducirse por regla general a instituciones circunscritas la descripción del mecanismo institucional de la caída de una civilización podría parecer una empresa imposible y sin embargo está la empresa la que estamos intentando para tal propósito estamos ajustando conscientemente nuestro objetivo a la singularidad extrema de la cuestión porque la civilización del siglo 19 era peculiar precisamente por tener su centro en un mecanismo institucional definido ninguna explicación será satisfactoria si no toma en cuenta el carácter repentino del cataclismo como si las fuerzas del cambio se hubiesen represado durante un siglo un torrente de eventos se está desatando sobre la humanidad una transformación social de alcance planetario está desembocando en guerras de un tipo sin precedente en las que chocaron muchos estados y de un mar de sangre están surgiendo los contornos de nuevos imperios pero este hecho de demoníaca violencia está solo superpuesto a una corriente de cambio rápido y silencioso que devora al pasado a menudo sin provocar la menor ondulación en la superficie un análisis razonado de la catástrofe deberá explicar la acción tempestuosa y la disolución callada por igual esta no es una obra histórica no estamos buscando una secuencia convincente de eventos prominentes sino una explicación de su tendencia en términos de las instituciones humanas utilizaremos las escenas del pasado solo para arrojar alguna luz sobre las cuestiones del presente haremos análisis detallados de algunos periodos críticos y pasaremos casi totalmente por alto los lapsos de tiempo que los conectan penetraremos al campo de varias disciplinas en la búsqueda de este objetivo singular primero nos ocuparemos del colapso del sistema internacional trataremos de demostrar que el sistema de la balanza de poder no podía asegurar la paz una vez que se había derrumbado la economía mundial en la que descansaba esto explica que el rompimiento haya ocurrido en forma tan abrupta así como la rapidez inconcebible de la disolución pero si el derrumbe de nuestra civilización surgió con la falla de la economía mundial ciertamente no fue causado por ella sus orígenes se encuentran más de 100 años atrás en esa marejada social y tecnológica de donde surgió la idea de un mercado autorregulado en europa occidental el final de esta aventura ha llegado en nuestra época cerrando una etapa bien definida en la historia de la civilización industrial en la parte final del libro me ocuparé del mecanismo que gobernó el cambio social y nacional en nuestra época en términos generales creemos que la condición actual del hombre ha de definirse en términos de los orígenes institucionales de la crisis el siglo 19 produjo un fenómeno desconocido en los anales de la civilización occidental a saber una paz de 100 años de 1815 a 1914 aparte de la guerra de crimea un evento más o menos colonial inglaterra francia rusia austria italia y rusia sólo guerrearon entre sí durante 18 meses un cálculo de cifras comparables para los dos siglos precedentes nos da un promedio de 60 a 70 años de grandes guerras en cada uno pero incluso la más feroz de las conflagraciones del siglo 19 la guerra francoprusiana de 1870 a 1871 terminó menos de un año después de iniciada de modo que la nación derrotada pudo pagar una suma sin precedente por concepto de indemnización sin perturbación alguna de las monedas involucradas este triunfo de un pacifismo pragmático no se debió ciertamente a una ausencia de graves causas de conflicto cambios casi continuos de las condiciones internas y externas de naciones poderosas y grandes imperios acompañaron a este espectáculo idílico durante la primera parte del siglo las guerras civiles las intervenciones revolucionarias y antirevolucionarias estaban a la orden del día en españa 10000 soldados comandados por el duque de angulema arrasaron cádiz en hungría la revolución magiar amenazó con derrotar al propio emperador en una batalla en conada y finalmente fue reprimida solo por un ejército ruso que luchó en el suelo húngaro intervenciones armadas en las alemanias en bélgica polonia suiza dinamarca y venecia marcaron la omnipresencia de la santa alianza durante la segunda mitad del siglo se desató la dinámica del progreso surgieron o se desmembraron el imperio otomano el imperio egipcio y el deserille china fue forzada por los ejércitos invasores a abrir sus puertas a los extranjeros y el continente de áfrica se repartió en un movimiento gigantesco simultáneamente dos potencias cobraron importancia mundial los estados unidos y rusia alemania e italia lograron la unidad nacional bélgica grecia rumanía bulgaria serbia y hungría asumieron o reasumieron sus lugares como estados soberanos en el mapa de europa una serie casi incesante de guerras abiertas acompañó la marcha de la civilización industrial hacia los dominios de culturas obsoletas o pueblos primitivos las conquistas militares de rusia en asia central las innumerables guerras de inglaterra en india y en áfrica las incursiones de francia en egipto argelia túnez siria madagascar indochina y siam crearon entre las potencias ciertos problemas que por regla general sólo la fuerza puede resolver pero cada uno de estos conflictos estaba localizado y muchas otras ocasiones de cambio violento se afrontaron por la acción conjunta o se disolvieron por transacciones entre las grandes potencias como quiera que cambiaran los métodos el resultado era el mismo mientras que en la primera parte del siglo se proscribió el constitucionalismo y la santa alianza reprimió la libertad en nombre de la paz durante la otra mitad y de nuevo en nombre de la paz se encargaron los banqueros comerciales de imponer las constituciones a déspotas turbulentos así pues bajo formas variadas e ideologías siempre cambiantes a veces en nombre del progreso y la libertad a veces por la autoridad del trono y el altar a veces por la gracia de la bolsa de valores y la chequera a veces por la corrupción y el soborno a veces por la argumentación moral y la apelación ilustrada a veces por los cañonazos y las bayonetas siempre se obtenía el mismo resultado la preservación de la paz esta actuación casi milagrosa se debió al funcionamiento de la balanza de poder la que aquí producía un resultado que normalmente le es ajeno por su propia naturaleza esa balanza impone un resultado enteramente diferente la supervivencia de las unidades de poder involucradas en efecto sólo postula que tres o más unidades capaces de ejercer el poder se comportarán siempre en forma tal que se combine el poder de las unidades más débiles en contra de cualquier incremento de poder de la más fuerte en el terreno de la historia universal la balanza de poder operaba entre estados cuya independencia ayudaba a mantener pero alcanzaba este fin sólo mediante una guerra continua entre socios cambiantes la práctica de la antigua grecia o de las ciudades estado del norte de italia constituye un ejemplo de tal situación las guerras entre grupos de combatientes cambiantes mantenían la independencia de tales estados durante largo tiempo la acción del mismo principio salvaguardó durante más de 200 años la soberanía de los estados que formaban a europa en la época del tratado de munster y bestfalia 1648 75 años después cuando los signatarios del tratado de utrecht declararon su adhesión formal a este principio lo incorporaron en un sistema y así establecieron mutuas garantías de supervivencia para fuertes y débiles por igual a través de la guerra el hecho de que en el siglo 19 el mismo mecanismo condujera a la paz en lugar de la guerra es un desafío para el historiador creo que el factor enteramente nuevo era el surgimiento de un agudo interés por la paz tradicionalmente tal interés se consideraba fuera del alcance del sistema estatal la paz con sus corolarios de artes y oficios se encontraba entre los meros adornos de la vida la iglesia podría rogar por la paz como por una cosecha abundante pero en el terreno de la acción estatal propugnaría la intervención armada los gobiernos subordinaban la paz a la seguridad y la soberanía es decir a intentos que sólo podrían alcanzarse recurriendo a los medios últimos pocas cosas se consideraban tan nocivas para una comunidad como la existencia de un interés de paz organizado en su seno todavía en la segunda mitad del siglo 18 j y j roseau censuraba a los comerciantes su falta de patriotismo porque se sospechaba que preferían la paz a la libertad después de 1815 el cambio es repentino y completo el reflujo de la revolución francesa reforzó la ascendente marea de la revolución industrial para establecer los negocios pacíficos como un interés universal metternich proclamó que los pueblos de europa no deseaban la libertad sino la paz gens llamó a los patriotas los nuevos bárbaros la iglesia y el trono iniciaron la desnacionalización de europa sus argumentos encontraron apoyo en la ferocidad de las recientes formas populares de la guerra y en el incremento enorme del valor de la paz bajo las economías nacientes los sostenedores del nuevo interés por la paz eran como siempre quienes más se beneficiaban con él a saber el cartel de dinastías y feudalismos cuyas posiciones patrimoniales se veían amenazadas por la oleada revolucionaria de patriotismo que estaba barriendo el continente así pues durante cerca de un tercio de siglo la santa alianza proveyó la fuerza coercitiva y el impulso ideológico necesarios para la implantación de una política activa en favor de la paz sus ejércitos subían y bajaban por europa aplastando a las minorías y reprimiendo a las mayorías desde 1846 hasta cerca de 1871 uno de los cuartos de siglo más confusos y hacinados de la historia europea 35 la paz estableció con menor seguridad pues la declinante fuerza de la reacción se enfrentaba a la creciente fuerza del industrialismo en el cuarto de siglo siguiente a la guerra francoprusiana vemos al resucitado interés por la paz representado por esa nueva entidad poderosa el concierto de europa pero los intereses como las intenciones siguen siendo inevitablemente platónicos si no se traducen en política por medio de algún instrumento social superficialmente se carecía de tal vehículo de realización tanto la santa alianza como el concierto de europa eran en última instancia meros agrupamientos de estados soberanos independientes sujetos por tanto a la balanza de poder y su mecanismo de guerra como se mantuvo entonces la paz es cierto que todo sistema de balanza de poder tenderá a impedir que alteren el estatus quo las guerras que surgen de la incapacidad de una nación para prever el realineamiento de poderes que resultará de su intento entre algunos ejemplos famosos se encuentra la detención hecha por bismarck de la campaña de prensa librada en contra de francia en 1875 a propósito de la intervención rusa y británica la ayuda de austria francia se daba por descontada en esta ocasión el concierto de europa operó en contra de alemania que se encontró aislada en 1877 a 1878 alemania no pudo impedir la guerra ruso turca pero logró localizarla apoyando la oposición inglesa a un avance ruso hacia los dardanelos alemania e inglaterra apoyaron a turquía en contra de rusia salvando así la paz en el congreso de berlín se lanzó un plan a largo plazo para la liquidación de las posesiones europeas del imperio otomano así se evitaron las guerras entre las grandes potencias a pesar de todos los cambios subsecuentes del estatus quo ya que las partes involucradas podrían estar prácticamente seguras por adelantado de las fuerzas que tendrían que afrontar en la batalla en estos casos la paz fue un subproducto afortunado del sistema de la balanza de poder de igual modo a veces se evitaban las guerras eliminando deliberadamente sus causas cuando sólo estaba involucrada la suerte de potencias pequeñas se controlaba a las naciones pequeñas y se impedía que perturbaran el estatus quo en cualquier forma que pudiera precipitar la guerra la invasión holandesa a bélgica en 1831 condujo eventualmente a la neutralización de ese país en 1855 noruega fue neutralizada en 1867 luxemburgo fue vendido por holanda a francia alemania protestó y luxemburgo fue neutralizado en 1856 se declaró que la integridad del imperio otomano era esencial para el equilibrio de europa y el concierto de europa se esforzó por mantener ese imperio después de 1878 cuando su desintegración se consideró esencial para ese equilibrio su desmembramiento se realizó en una forma similarmente ordenada aunque en ambos casos la decisión significaba la vida o la muerte para varios pueblos pequeños entre 1852 y 1863 dinamarca entre 1851 y 1856 las alemanias amenazaron con perturbar la balanza en ambas ocasiones los pequeños estados fueron forzados por las grandes potencias a conformarse en estos casos la libertad de acción que les ofrecía el sistema fue usada por las potencias para obtener un interés común que resultaba ser el de la paz pero media una distancia enorme entre el impedimento ocasional de las guerras por una aclaración oportuna de la situación de poder o por la coerción de pequeños estados y el hecho masivo de la paz de 100 años el desequilibrio internacional puede ocurrir por innumerables razones desde un enredo amoroso dinástico hasta la obstrucción de un estuario desde una controversia teológica hasta una invención tecnológica el mero crecimiento de la riqueza y la población o eventualmente su declinación tendrán que poner en movimiento a las fuerzas políticas y la balanza externa reflejará invariablemente la balanza interna ni siquiera un sistema organizado de balanza de poder podrá asegurar la paz sin la amenaza permanente de la guerra si no puede actuar directamente sobre estos factores internos e impedir el desequilibrio inestátum ascendic una vez que el desequilibrio ha cobrado impulso sólo la fuerza podrá corregirlo es un lugar común la aseveración de que a fin de asegurar la paz debemos eliminar las causas de la guerra pero no suele advertirse que para lograr tal cosa el flujo de la vida debe ser controlado en su fuente la santa alianza se propuso lograr esto con el auxilio de instrumentos peculiares los reyes y las aristocracias de europa formaron una internacional del parentesco y la iglesia católica los proveía de un servicio civil voluntario que abarcaba desde el peldaño más alto hasta el más bajo de la escala social del sur y el centro de europa las jerarquías de la sangre y la gracia se fusionaron en un instrumento de gobierno localmente efectivo que sólo tenía que ser complementado por la fuerza para asegurar la paz continental pero el concierto de europa que la sucedió carecía de los tentáculos feudales y clericales equivalía a lo sumo a una laxa federación cuya coherencia no era comparable a la de la obra maestra de metternich sólo en raras ocasiones podía convocarse a una reunión de las potencias y sus celos daban amplio margen para la intriga las corrientes cruzadas y el sabotaje diplomático la acción militar conjunta se volvió y sin embargo lo que la santa alianza con su completa unidad de pensamiento y propósito pudo lograr en europa sólo con el auxilio de frecuentes intervenciones armadas se lograba aquí a escala mundial por una entidad fantasmagórica llamada el concierto de europa con el auxilio de un uso de la fuerza mucho menos frecuente y opresivo para explicar esta hazaña asombrosa debemos buscar en el nuevo ambiente la operación de algún poderoso instrumento social oculto que pudiera desempeñar el papel de las dinastías y los episcopados bajo el ambiente antiguo e imponer el interés de la paz este factor anónimo fue el de la out of finance no se ha realizado todavía ninguna investigación exhaustiva sobre la naturaleza de la banca internacional en el siglo 19 esta institución misteriosa apenas ha surgido del claroscuro de la mitología político económica 36 algunos sostienen que fue sólo un instrumento de los gobiernos otros afirman que los gobiernos fueron instrumentos de la sed insaciable de ganancias de tal institución algunos creen que sembraba la discordia internacional otros dicen que fue el vehículo de un cosmopolitismo afeminado que mermaba el vigor de las naciones viriles ninguno estaba del todo equivocado la out of finance una institución sui generis peculiar del último tercio del siglo 19 y el primer tercio del siglo 20 funcionó como la conexión principal entre la organización política y la organización económica del mundo en este periodo proveyó los instrumentos necesarios para un sistema de paz internacional forjado con el auxilio de las potencias pero que ellas mismas no podrían haber establecido ni mantenido mientras que el concierto de europa actuaba sólo a intervalos la out of finance funcionaba como un agente permanente sumamente elástico independiente de los gobiernos singulares incluso de los más poderosos estaba en contacto con todos ellos independiente de los bancos centrales incluso del banco de inglaterra estaba estrechamente conectada con ellos había un contacto estrecho entre las finanzas y la diplomacia ninguna de ellas consideraría ningún plan a largo plazo ya fuese pacífico o belicoso sin asegurarse de contar con la buena voluntad de la otra pero el secreto del exitoso mantenimiento de la paz general residía indudablemente en la posición la organización y las técnicas de las finanzas internacionales tanto el personal como las motivaciones de este organismo singular lo investían de una calidad cuyas raíces se encontraban seguramente en la esfera privada de los intereses estrictamente comerciales los rochil no estaban sujetos aún gobierno como una familia incorporaban el principio abstracto del internacionalismo su lealtad se entregaba a una firma cuyo crédito se había convertido en la única conexión supranacional entre el gobierno político y el esfuerzo industrial en una economía mundial que crecía con rapidez en última instancia su independencia derivaba de las necesidades de la época que exigían un agente soberano que contara con la confianza de los estadistas nacionales y de los inversionistas internacionales era esta necesidad vital que la extraterritorialidad metafísica de una dinastía de banqueros judíos domiciliada en las capitales de europa proveía una solución casi perfecta tales banqueros no tenían nada de pacifistas habían hecho su fortuna en el financiamiento de las guerras eran impermeables a toda consideración moral no tenían ninguna objeción contra cualquier número de guerras menores breves o localizadas pero sus negocios se perjudicarían si una guerra general entre las grandes potencias interfiriera con los fundamentos monetarios del sistema por la lógica de los hechos les correspondía el mantenimiento de los requisitos de la paz general en medio de la transformación revolucionaria a la que estaban sujetos los pueblos del planeta por lo que se refiere a la organización la auto finance era el núcleo de una de las instituciones más complejas que ha producido la historia humana aunque era transitoria se comparaba en universalidad en la profusión de formas e instrumentos sólo con el total de las actividades humanas en los campos de la industria y el comercio del que se convirtió en una especie de espejo y contrapartida además del centro internacional la auto finance propiamente dicha había cerca de media docena de centros nacionales que giraban alrededor de sus bancos de emisión y sus bolsas de valores de igual modo la banca internacional no se restringía al financiamiento de los gobiernos y a sus aventuras en la guerra y en la paz abarcaba la inversión extranjera en la industria los servicios públicos y los bancos así como los préstamos a largo plazo a corporaciones públicas y privadas en el exterior las finanzas nacionales eran también un microcosmos sólo inglaterra tenía medio centenar de tipos de bancos diferentes la organización bancaria de francia y de alemania era igualmente específica y en cada uno de estos países variaban las prácticas de la tesorería y sus relaciones con el financiamiento privado de la manera más sorprendente y a menudo muy sutil en los detalles el mercado de dinero se ocupaba de una multitud de documentos comerciales aceptaciones extranjeras documentos puramente financieros así como del dinero en efectivo y de otras facilidades de los corredores de bolsa el conjunto estaba integrado por una infinita variedad de grupos y personalidades nacionales cada uno de ellos con su tipo peculiar de prestigio y posición autoridad y lealtad sus activos de dinero y contactos de patronazgo y aureola social la auto finance no estaba diseñada como un instrumento de la paz esta función le llegó por accidente como dirían los historiadores mientras que el sociólogo preferiría hablar aquí de la ley de la disponibilidad la motivación de la auto finance era la ganancia para lograrla había necesidad de mantenerse en contacto con los gobiernos cuya finalidad era el poder y la conquista en esta etapa podríamos pasar por alto la distinción existente entre el poder político y el poder económico entre los propósitos económicos y políticos de los gobiernos en efecto los estados nacionales de este periodo se caracterizaban por el hecho de que tal distinción tenía escasa realidad cualesquiera que fuesen sus objetivos los gobiernos trataban de alcanzarlos mediante el uso y el incremento del poder nacional por su parte la organización y el personal de la auto finance eran internacionales pero no por ello enteramente independientes de la organización nacional porque la auto finance como un centro activador de la participación de los banqueros en sindicatos y consorcios grupos de inversión préstamos extranjeros controles financieros u otras transacciones de ambicioso alcance tenía que buscar la cooperación de la banca nacional el capital nacional las finanzas nacionales aunque las finanzas nacionales estaban por regla general menos sometidas que la industria nacional al gobierno su sometimiento bastaba todavía para hacer que las finanzas internacionales se mostrasen ávidas por mantenerse en contacto con los propios gobiernos pero en la medida en que en virtud de su posición y personal su fortuna privada y sus afiliaciones era efectivamente independiente de cualquier gobierno singular la auto finance podía servir a un nuevo interés sin ningún órgano específico propio a cuyo servicio no se encontraba ninguna otra institución y que era sin embargo de vital importancia para la comunidad el mantenimiento de la paz no la pasa a toda costa ni siquiera la pasa al precio de cualquier ingrediente de independencia soberanía gloria investida o aspiraciones futuras de las potencias involucradas pero de todos modos la paz si era posible alcanzarla sin tal sacrificio de otro modo no el poder tenía precedencia sobre el beneficio por estrechamente que se interpenetraran sus campos era en última instancia la guerra la que imponía su ley a los negocios por ejemplo francia y alemania eran enemigas desde 1870 esto no excluía las transacciones que no crearán compromisos entre ellas pero sigue siendo cierto que en ningún momento después de 1870 se eliminó de la bolsa de parís la prohibición oficial aunque tácita contra los valores alemanes francia simplemente optó por no correr el riesgo de soportar en su contra la fuerza del capital de préstamo pero sigue siendo cierto que en ningún momento después de 1870 se eliminó de la bolsa de parís la prohibición oficial aunque tácita contra los valores alemanes francia simplemente optó por no correr el riesgo de soportar en su contra la fuerza del capital de préstamo 37 austria también era sospechosa en la crisis marroquí de 1905 a 1906 la prohibición se extendió a hungría los círculos financieros de parís rogaron que se admitieran los valores húngaros pero los círculos industriales apoyaron al gobierno en su firme oposición a toda concesión a un posible antagonista militar la rivalidad político diplomática continuó sin mengua los gobiernos vetaban toda medida que pudiera incrementar el potencial de avance del enemigo superficialmente más de una vez parecía que el conflicto se hubiese reducido pero los círculos internos sabían que sólo se había desplazado a puntos más profundamente ocultos aún bajo la superficie amistosa o veamos las ambiciones de alemania en el oriente aquí también se entremezclaban la política y las finanzas pero la política era suprema tras un cuarto de siglo de peligrosas escaramuzas alemania e inglaterra formaron un acuerdo comprensivo sobre el ferrocarril de bagdad en junio de 1914 demasiado tarde para impedir la gran guerra según se afirmaba a menudo otros sostenían que por el contrario la firma del acuerdo probaba concluyentemente que la guerra entre inglaterra y alemania no había sido causada por un choque del expansionismo económico los hechos no avalan ninguna de estas dos concepciones en efecto el acuerdo dejaba sin decisión la controversia principal la línea ferroviaria alemana no podía extenderse todavía más allá de basura sin el consentimiento del gobierno británico y las zonas económicas del tratado no podrían dejar de conducir a una colisión frontal en el futuro mientras tanto las potencias continuarían preparándose para el día más cercano aún de lo que ellas creían 38 las finanzas internacionales debían enfrentarse a las ambiciones en conflicto y a las intrigas de las potencias grandes y pequeñas sus planes se veían frustrados por las maniobras diplomáticas sus inversiones a largo plazo se veían en peligro sus esfuerzos constructivos se veían obstruidos por el sabotaje político y la obstrucción atrás mano las organizaciones bancarias nacionales sin las cuales no podían funcionar las finanzas internacionales actuaban a menudo como los cómplices de sus respectivos gobiernos y ningún plan estaba seguro si no aseguraba por adelantado el botín de cada participante sin embargo las finanzas del poder no eran a menudo la víctima sino el beneficiario de la diplomacia del dólar que proveía los huesos de acero al guante de terciopelo de las finanzas porque el éxito de los negocios involucraba el uso despiadado de la fuerza en contra de los países más débiles el soborno a gran escala de las administraciones atrasadas y el uso de todos los medios clandestinos para la obtención de fines familiares a la selva colonial y semicolonial y sin embargo la determinación funcional hacía que a la auto finance le correspondiera evitar las guerras generales la gran mayoría de los tenedores de valores gubernamentales así como de otros inversionistas y negociantes tenía que estar entre los primeros perdedores en tales guerras sobre todo si se veían afectadas las monedas la influencia ejercida por la auto finance sobre las potencias era consistentemente favorable a la paz europea y esta influencia era efectiva en la medida en que los propios gobiernos dependían de su cooperación en más de una dirección en consecuencia no había jamás un momento en que el interés de la paz no estuviese representado en los concilios del concierto de europa si sumamos a esto el creciente interés por la paz que existía en cada nación donde se había arraigado el hábito de la inversión empezaremos a entender que la temible innovación de una paz armada de docenas de estados prácticamente movilizados pudiera pender sobre europa desde 1871 hasta 1914 sin estallar en una conflagración total las finanzas éstas eran uno de sus canales de influencia actuaban como un moderador poderoso en los consejos y las políticas de varios estados soberanos más pequeños los préstamos y la renovación de los préstamos dependían del crédito y el crédito dependía del buen comportamiento dado que bajo el gobierno constitucional los gobiernos inconstitucionales eran severamente rechazados el comportamiento se refleja en el presupuesto y el valor externo de la moneda no puede separarse de la apreciación del presupuesto los gobiernos deudores debían vigilar sus tasas de cambio con cuidado y evitar las políticas que pudieran afectar la solidez de la posición presupuestaria esta máxima útil se convirtió en una sólida regla de conducta una vez que un país hubiese adoptado el patrón oro que limitaba al mínimo las fluctuaciones permisibles el patrón oro y el constitucionalismo eran los instrumentos que hacían oír la voz de la city de londres en muchos países pequeños que habían adoptado estos símbolos de adhesión al nuevo orden internacional la paz británica se imponía a veces por la ominosa presencia de las cañoneras pero más frecuentemente prevalecía por el estirón oportuno a un hilo de la red monetaria internacional la influencia de la auto finance se aseguraba también a través de su administración no oficial de las finanzas de vastas regiones semicoloniales del mundo incluidos los decadentes imperios del islam en la zona altamente inflamable del cercano oriente y el norte de áfrica era aquí que el trabajo rutinario de los financieros tocaba a los factores sutiles que se encontraban detrás del orden interno y proveía una administración de facto para las regiones problemáticas donde la paz era más vulnerable era así como podían llenarse a menudo los numerosos requisitos de las inversiones de capital a largo plazo en estas áreas frente a obstáculos casi insuperables la épica de la construcción de ferrocarriles en los balcanes en anatolia siria persia egipto marruecos y china es una historia de persistencia y de giros pasmosos reminiscence de una hazaña similar en el continente americano pero el principal peligro que acechaba a los capitalistas de europa no era el fracaso tecnológico o financiero sino la guerra y no una guerra entre países pequeños que pudiera ser aislada fácilmente ni una guerra de una gran potencia contra un país pequeño un suceso frecuente y a menudo conveniente sino una guerra general entre las grandes potencias europa no era un continente vacío sino el hogar de muchos millones de pueblos antiguos y nuevos cada nuevo ferrocarril debía abrirse camino a través de fronteras de variable solidez algunas de las cuales podrían verse fatalmente debilitadas por el contacto mientras que otras se reforzaban vitalmente sólo el puño de hierro de las finanzas sobre los gobiernos postrados de regiones atrasadas podría evitar la catástrofe cuando turquía dejó de cumplir con sus obligaciones financieras en 1875 estallaron de inmediato conflagraciones militares las que duraron desde 1876 hasta 1878 cuando se firmó el tratado de berlín la paz se mantuvo luego durante 36 años esa paz sorprendente se implantó por el decreto de moirem de 1881 que creó la deuda otomana en constantinopla los representantes de la autefanean se encargaron de la administración del grueso de las finanzas turcas en numerosos casos elaboraron compromisos entre las potencias en otros casos impidieron que turquía creara sus propias dificultades en otros más actuaron simplemente como los agentes políticos de las potencias en todos los casos sirvieron a los intereses monetarios de los acreedores y de ser posible a los intereses de los capitalistas que trataban de obtener beneficios en ese país esta tarea se complicó enormemente por el hecho de que la comisión de la deuda no era un organismo representativo de los acreedores privados sino un órgano del derecho público de europa donde la autefinance estaba representada sólo de manera no oficial pero era precisamente por esa capacidad anfibia que podía cerrar la brecha existente entre la organización política y la organización económica de la época el comercio se había ligado a la paz en el pasado la organización del comercio había sido militar y guerrera era un adjunto del pirata el ladrón la caravana armada el cazador y trampero el comerciante espadachín los burgueses armados de los pueblos los aventureros y exploradores los plantadores y conquistadores los cazadores de hombres y los comerciantes de esclavos los ejércitos coloniales de las compañías certificadas ahora todo esto se había olvidado el comercio dependía de un sistema monetario internacional que no podía funcionar en una guerra general demandaba la paz y las grandes potencias se esforzaban por mantenerla pero el sistema de la cuya existencia misma incorporaba el principio de la nueva dependencia del comercio frente a la paz nos hemos acostumbrado demasiado a pensar en la difusión del capitalismo como un proceso que no tiene nada de pacífico y en el capital financiero como el instigador principal de innumerables crímenes coloniales y agresiones expansionistas su afiliación íntima con las industrias pesadas llevó a lenin a afirmar que el capital financiero era responsable del imperialismo sobre todo de la lucha por esferas de influencia concesiones derechos extraterritoriales y las innumerables formas en que las potencias occidentales se estrangulaban a las regiones atrasadas para invertir en ferrocarriles servicios públicos puertos y otros establecimientos permanentes en los que sus industrias pesadas obtenían beneficios en efecto los negocios y las finanzas fueron responsables de muchas guerras coloniales pero también de la evitación de una conflagración general sus afiliaciones con la industria pesada aunque sólo en alemania eran realmente estrechas explicaban ambas cosas el capital financiero como la organización cúpula de la industria pesada estaba afiliado a las diversas ramas de la industria en demasiadas formas para permitir que un grupo determinara sus políticas por cada interés que era promovido por la guerra había una docena que se verían adversamente afectados por supuesto el capital internacional estaba condenado a ser el perdedor en caso de una guerra pero incluso las finanzas nacionales podrían ganar sólo excepcionalmente aunque con frecuencia lo suficiente para explicar docenas de guerras coloniales mientras permanecieran aisladas casi toda guerra era organizada por los financieros pero también la paz estaba organizada por ellos la naturaleza precisa de este sistema estrictamente pragmático que protegía con extremo rigor contra una guerra general al proveer negocios pacíficos en medio de una secuencia interminable de guerras menores se demuestra mejor por los cambios que provocó en el derecho internacional mientras que el nacionalismo y la industria tendían claramente a volver las guerras más feroces y totales se erigían salvaguardias efectivas para la continuación de los negocios pacíficos en tiempos de guerra federico el grande pasó a la historia por haberse rehusado en 1752 a pagar el préstamo silesiano debido a súbditos británicos por represalia 39 desde entonces no se ha hecho ningún intento de esta clase dice hersey las guerras de la revolución francesa nos proveen los últimos ejemplos importantes de la confiscación de la propiedad privada de súbditos enemigos que se encuentran en territorio beligerante al estallar las hostilidades tras el estallido de la guerra de crimea se permitió que los comerciantes enemigos abandonaran los puertos una práctica respetada por prusia francia rusia turquía españa japón y los eeuu durante los siguientes 50 años desde el inicio de esa guerra se permitió un alto grado de comercio entre beligerantes por ejemplo en la guerra española americana algunos barcos neutrales cargados de mercancías estadounidenses distintas del contrabando de guerra llegaban a puertos españoles es un prejuicio la idea de que las guerras del siglo 18 eran en todos sentidos menos destructivas que las del décimo noveno por lo que se refiere a la situación de los extranjeros enemigos al servicio de los préstamos debidos a ciudadanos enemigos a la propiedad enemiga o al derecho de los comerciantes enemigos a abandonar los puertos el siglo 19 mostró un giro decisivo en favor de medidas de salvaguardia para el sistema económico en tiempos de guerra sólo el siglo 20 revirtió esta tendencia así pues la nueva organización de la vida económica proveyó el trasfondo de la paz de 100 años en el primer periodo las nacientes clases medias eran principalmente una fuerza revolucionaria que ponía en peligro la paz como se observó en la marejada napoleónica fue contra este nuevo factor de perturbación nacional que la santa alianza organizó su paz reaccionaria en el segundo periodo la nueva economía resultó victoriosa las clases medias eran ahora las portadoras de un interés por la paz mucho más poderoso que el de sus predecesores reaccionarios y nutrido por el carácter nacional internacional de la nueva economía pero en ambos casos sólo se hizo efectivo el interés por la paz porque pudo lograr que el sistema de la balanza de poder sirviera a su causa proveyéndose de órganos sociales capaces de afrontar directamente a las fuerzas internas activas en el área de la paz bajo la santa alianza estos órganos eran el feudalismo y los tronos apoyados por el poder espiritual y material de la iglesia bajo el concierto de europa eran las finanzas internacionales y los sistemas bancarios nacionales aliados a ellas no hay necesidad de exagerar la distinción durante la paz de los 30 años 1816 a 1846 gran bretaña estaba presionando ya en favor de la paz y los negocios y la santa alianza no desdeñó la ayuda de los rochi bajo el concierto de europa de nuevo las finanzas internacionales debieron recurrir a menudo a sus afiliaciones dinásticas y aristocráticas pero tales hechos sólo tienden a fortalecer nuestro argumento de que en todo caso no se mantuvo la paz simplemente a través de las cancillerías de las grandes potencias sino con el auxilio de agencias organizadas concretas que actuaban al servicio de intereses generales en otras palabras sólo sobre el trasfondo de la nueva economía podía lograr el sistema de la balanza de poder que se volvieran evitables las conflagraciones generales pero el logro del concierto de europa fue incomparablemente mayor que el de la santa alianza ya que esta última mantuvo la paz en una región limitada de un continente inmutable mientras que el primero triunfó en la misma tarea a escala mundial cuando el progreso social y económico estaba revolucionando el mapa del globo esta gran hazaña política fue el resultado del surgimiento de una entidad específica la auto finance que era la conexión dada entre las organizaciones política y económica de la vida internacional ya debe estar claro que la organización de la paz descansaba en la organización económica pero ambas organizaciones tenían una consistencia muy diferente sólo en el sentido más amplio del término se podía hablar de una organización política para la paz del mundo ya que el concierto de europa no era esencialmente un sistema de paz sino sólo de soberanías independientes protegidas por el mecanismo de la guerra ocurre lo contrario con la organización económica del mundo a menos que aceptemos la práctica poco reflexiva de restringir el término organización a los organismos de dirección centralizada que actúan a través de sus propios funcionarios debemos conceder que nada podría ser más definido que los principios universalmente aceptados en los que descansaba esta organización y nada podría ser más concreto que sus elementos fácticos los presupuestos y los armamentos el comercio exterior y los abastos de materias primas la independencia y la soberanía nacionales eran ahora las funciones del dinero y el crédito para el último cuarto del siglo 19 los precios mundiales de las mercancías eran la realidad central en la vida de millones de campesinos continentales las repercusiones del mercado de dinero de londres eran anotadas diariamente por los negociantes de todo el mundo y los gobiernos discutían los planes para el futuro a la luz de la situación existente en los mercados mundiales del capital sólo un loco habría dudado de que el sistema económico internacional era el eje de la existencia material de la cañera en virtud de que este sistema necesitaba la paz para funcionar se hizo que la balanza de poderlo sirviera quítese este sistema económico y el interés por la paz desaparecerá de la política aparte del sistema económico no había una causa suficiente para tal interés ni una posibilidad de salvaguardarlo en la medida en que existiera el éxito del concierto de europa se debió a las necesidades de la nueva organización internacional de la economía y terminaría inevitablemente con su disolución en la época de bismarck 1861 a 1890 estuvo en su apogeo el concierto de europa en los dos decenios siguientes al ascenso de alemania a la calidad de gran potencia fue ella el beneficiario principal del interés por la paz alemania se había colocado en primera fila a costa de austria y francia le convenía mantener el estatus quo y prevenir una guerra que sólo podría ser una guerra de revancha en su contra bismarck impulsó deliberadamente la noción de la paz como una aventura común de las potencias y evitó los compromisos que pudieran forzar a alemania a abandonar la posición de una potencia pacífica se opuso a las ambiciones expansionistas en los balcanes o en ultramar utilizó consistentemente el arma de libre comercio en contra de austria e incluso en contra de francia frustró las ambiciones balcánicas de rusia y de austria con el auxilio del juego de la balanza de poder manteniendo así buenas relaciones con aliados potenciales y evitando situaciones que pudieran involucrar a alemania en una guerra el agresor artificioso de 1863 a 1870 se convirtió en el honesto corredor de 1878 y en el censurador de las aventuras coloniales conscientemente tomó el liderazgo en lo que consideraba la tendencia pacífica de la época a fin de servir a los intereses nacionales de alemania sin embargo para fines de los años 70 había terminado el episodio de libre comercio 1846 a 1879 el uso efectivo del patrón oro por parte de alemania marcó el inicio de una época de proteccionismo y de expansión colonial 40 alemania estaba reforzando ahora su posición al establecer una alianza sólida con austria-hungría e italia poco tiempo después bismarck perdía el control de la política del reich a partir de entonces gran bretaña fue el líder del interés por la paz en una europa que seguía siendo un grupo de estados soberanos independientes y por ende sujetos a la balanza de poder en los años 90 se encontraba en su apogeo la out of finance y la paz parecía más segura que nunca los intereses británicos y franceses diferían en áfrica británicos y rusos estaban compitiendo en asia el concierto continuaba funcionando así fuese con tropiezos a pesar de la triple alianza había todavía más de dos poderes independientes que se vigilaban recíprocamente con suspicacia esta situación no duró mucho tiempo en 1904 gran bretaña hizo con francia un arreglo global sobre marruecos y egipto un par de años más tarde transó con rusia sobre persia y se formó la contralianza el concierto de europa esa laxa federación de poderes independientes fue finalmente reemplazado por dos grupos de poder hostiles ahora dejaba de existir la balanza de poder como un sistema su mecanismo dejó de funcionar cuando sólo quedaban dos grupos de poder rivales ya no existía un tercer grupo que se uniera a uno de los otros dos para frenar al que quisiera incrementar su poder por la misma época se agudizaron los síntomas de la disolución de las formas de la economía mundial existentes la rivalidad colonial y la competencia por mercados exóticos la capacidad de la outer finance para impedir la difusión de las guerras disminuía con rapidez la paz subsistió durante otros siete años pero era inevitable que la disolución de la organización económica del siglo 19 terminara con la paz de los 100 años en tal virtud la verdadera naturaleza de la organización económica muy artificial en la que se basaba la paz cobra extrema importancia para el historiador 2 los años 20 conservadores los 30 revolucionarios el derrumbe del patrón oro internacional fue el lazo invisible entre la desintegración de la economía mundial desde principios del siglo y la transformación de toda una civilización en los años 30 si no se advierte la importancia vital de este factor no podrán evaluarse correctamente el mecanismo que empujó a europa hacia la catástrofe ni las circunstancias que explicaban el hecho asombroso de que las formas y los contenidos de una civilización dependieran de cimientos tan precarios la verdadera naturaleza del sistema internacional en el que estábamos viviendo sólo se advirtió cuando se derrumbó casi nadie entendía la función política del sistema monetario internacional en consecuencia el carácter extremadamente repentino de la transformación tomó al mundo completamente por sorpresa y sin embargo el patrón oro era el único pilar subsistente de la economía mundial tradicional cuando se derrumbó el efecto tenía que ser instantáneo para los economistas liberales el patrón oro era una institución puramente económica incluso se negaban a considerarlo como parte de un mecanismo social ocurrió así que los países democráticos fueron los últimos en advertir la verdadera naturaleza de la catástrofe y los más lentos en afrontar sus efectos ni siquiera cuando el cataclismo estaba ya encima de ellos advirtieron sus líderes que detrás del colapso del sistema internacional había un largo proceso dentro de los países más avanzados que volvía más anacrónico ese sistema en otras palabras la falla de la economía de mercado se les escapaba todavía la transformación llegó en forma más abrupta aún de lo que suele advertirse la primera guerra mundial y las revoluciones de la posguerra formaban parte todavía del siglo 19 el conflicto de 1914 a 1918 sólo precipitó y agravó inmensamente una crisis que no había creado pero las raíces del dilema no podían discernirse en ese momento y los horrores y las devastaciones de la gran guerra aparecían ante los ojos de los supervivientes como la fuente obvia de los obstáculos que habían surgido tan inesperadamente para la organización internacional de pronto dejaron de funcionar el sistema económico y el sistema político del mundo y los terribles daños infligidos a la sustancia de la carrera por la primera guerra mundial parecían ofrecer una explicación en realidad los obstáculos surgidos en la posguerra contra la paz y la estabilidad derivaban de las mismas fuentes de las que había surgido la gran guerra la disolución del sistema de la economía mundial que había venido avanzando desde 1900 era responsable de la tensión política que explotara en 1914 el resultado de la guerra y los tratados habían aflojado la tensión superficialmente al eliminar la competencia alemana al mismo tiempo que agravaba las causas de la tensión y agrandaba así enormemente los impedimentos políticos y económicos de la paz en el terreno político los tratados albergaban una contradicción fatal mediante el desarme unilateral de las naciones derrotadas impedían toda reconstrucción del sistema de la balanza de poder ya que el poder es un requisito indispensable de tal sistema en vano buscaba ginebra la restauración de tal sistema en un concierto de europa agrandado y mejorado llamado la liga de las naciones en vano se establecieron facilidades para la consulta y la acción conjunta en la carta de la liga porque ahora faltaba la condición esencial de las unidades de poder independientes la liga no pudo establecerse jamás en realidad jamás se aplicaron el artículo 16 sobre el cumplimiento forzoso de los tratados ni el artículo 19 sobre su revisión pacífica la única solución viable del candente problema de la paz la restauración del sistema de la balanza de poder se volvía así completamente inalcanzable tanto así que el verdadero objetivo de los estadistas más constructivos de los años 20 no era comprendido siquiera por el público el que se mantenía en un estado de confusión casi indescriptible ante el hecho aterrador del desarme de un grupo de naciones mientras que el otro grupo permanecía armado una situación que impedía todo paso constructivo hacia la organización de la paz prevalecía la actitud emocional de que la liga era en alguna forma misteriosa el anuncio de una época de paz que sólo necesitaba del frecuente aliento verbal para volverse permanente en los eeuu prevalecía la idea de que si este país se hubiese unido a la liga las cosas habrían sido muy diferentes no podía aducirse mejor prueba que ésta para explicar la falta de entendimiento de las deficiencias orgánicas del llamado sistema de la posguerra porque lo cierto es que europa carecía ahora de todo sistema político un estatus quo como éste sólo puede durar mientras persiste el agotamiento físico de las partes no es extraño así que un retorno al sistema del siglo 19 pareciera la única salida mientras tanto el consejo de la liga podría haber funcionado por lo menos como una especie de directorio de europa como lo hiciera el concierto de europa en su cenit si no hubiese existido la fatal regla de la unanimidad que convertía al turbulento estado pequeño en árbitro de la paz mundial el instrumento absurdo del desarme permanente de los países derrotados descartaba toda solución constructiva la única alternativa a esta situación desastrosa era el establecimiento de un orden internacional dotado de un poder organizado que trascendiera la soberanía nacional pero tal camino estaba por entero fuera del horizonte de la época ningún país de europa se habría sometido a tal sistema ya no digamos los estados unidos en términos económicos la política de ginebra era mucho más consistente al presionar por el restablecimiento de la economía mundial como una segunda línea en defensa de la paz porque incluso un sistema de balanza de poder exitosamente restablecido habría operado en favor de la paz sólo si se restableciera el sistema monetario internacional en ausencia de tasas de cambio estables y de la libertad de comercio los gobiernos de las diversas naciones considerarían la paz como un interés menor por el que sólo lucharían en la medida en que no interfiriera con ninguno de sus grandes intereses como lo habían hecho en el pasado el primero entre los estadistas de la época Woodrow Wilson parece haber advertido la interdependencia de la paz y el comercio no sólo como una garantía del comercio sitio también de la paz no es extraño así que la liga se esforzara persistentemente por reconstruir la organización internacional del dinero y el crédito como la única posible salvaguardia de la paz entre estados soberanos y que el mundo dependiera como nunca antes de la out of finance J. P. Morgan había reemplazado a N. M. Rothschild como el demiurgo de un siglo XIX rejuvenecido de acuerdo con las normas de ese siglo el primer decenio de la posguerra aparecía como una época revolucionaria a la luz de nuestra propia experiencia reciente ocurría precisamente lo contrario la intención de ese decenio era profundamente conservadora y expresaba la convicción casi universal de que sólo el restablecimiento del sistema anterior a 1914 esta vez sobre cimientos sólidos podría restablecer la paz y la prosperidad en efecto la transformación de los años 30 surgió del fracaso de este esfuerzo por retornar al pasado por espectaculares que fuesen las revoluciones y contra revoluciones del decenio de la posguerra representaban meras reacciones mecánicas ante la derrota militar a lo sumo una repetición del familiar drama liberal y constitucionalista de la civilización occidental en el escenario de europa central y oriental fue sólo en los años 30 que entraron a la trama de la historia occidental algunos elementos enteramente nuevos con excepción de rusia las revueltas en europa central y oriental durante el periodo de 1917 a 1920 eran a pesar de su escenario sólo procedimientos indirectos para reproducir los regímenes que habían sucumbido en el campo de batalla cuando se disolvió el humo contrarrevolucionario se vio que los sistemas políticos de budapest viena y berlín no eran muy diferentes de lo que habían sido antes de la guerra esto se aplicaba también en términos generales a finlandia los estados bálticos polonia austria hungría bulgaria y aún italia y alemania hasta mediados de los años 20 en algunos países se logró un gran avance en materia de libertad nacional y de reforma agraria algo que había sido común en europa occidental desde 1789 en este sentido rusia no era una excepción la tendencia de la época era simplemente el establecimiento o restablecimiento del sistema comúnmente asociado con los ideales de la revolución inglesa la estadounidense y la francesa no sólo in denborg y wilson sino también lenin y trotsky se encontraban en la línea de la tradición occidental en este sentido amplio a principios de los años 30 surgió abruptamente el cambio sus aspectos más prominentes fueron el abandono del patrón oro por parte de gran bretaña los planes quinquenales de rusia la iniciación del nuevo trato 41 la revolución nacional socialista en alemania y el colapso de la liga en favor de los imperios autárquicos mientras que al final de la gran guerra prevalecían los ideales del siglo 19 y su influencia dominó el decenio siguiente para 1940 había desaparecido todo vestigio del sistema internacional aparte de unos cuantos enclaves las naciones estaban viviendo en un ambiente internacional enteramente nuevo postulamos que la causa radical de la crisis era el amenazante colapso del sistema económico internacional este sistema había funcionado sólo intermitentemente desde principios del siglo y la gran guerra y los tratados lo habían destruido finalmente esto se hizo evidente en los años 20 cuando casi no hubo en europa ninguna crisis interna que no alcanzara su clímax a propósito de algún problema de la economía externa los estudiosos de la política no agrupaban ahora los diversos países de acuerdo con los continentes sino de acuerdo con su grado de adhesión a una moneda sólida rusia había asombrado al mundo por la destrucción del rublo cuyo valor se había reducido a nada por el simple medio de la inflación alemania repitió esta hazaña desesperada para cumplir aparentemente con el tratado la expropiación de la clase rentista que vino inmediatamente después echó los cimientos de la revolución nazi el prestigio de ginebra descansaba en su éxito al ayudar a austria y a hungría a restablecer sus monedas y viena se convirtió en la meca de los economistas liberales gracias a una operación brillantemente exitosa con la corona austríaca a la que desgraciadamente no sobrevivió el paciente en bulgaria grecia finlandia latvia lituania estonia polonia y rumanía la restauración de la moneda proveyó a la contrarrevolución de una pretensión al poder en bélgica francia e inglaterra la izquierda fue arrojada del gobierno en nombre de las sanas normas monetarias una secuencia casi ininterrumpida de crisis monetarias conectó a los indigentes balcanes con los ricos eeuu mediante la banda elástica de un sistema de crédito internacional que transmitía la atención de las monedas imperfectamente restauradas primero de europa oriental a europa occidental luego de europa occidental a los eeuu en última instancia también los eeuu se vieron devorados por los efectos de la estabilización prematura de las monedas europeas se había iniciado el derrumbe final el primer choque ocurrió dentro de las esferas nacionales algunas monedas tales como las de rusia alemania austria y hungría desaparecieron en el curso de un año aparte de la tasa de cambio sin precedente en el valor de las monedas existía la circunstancia de que este cambio ocurría en una economía completamente monetizada se introdujo a la sociedad humana un proceso celular cuyos efectos escapaban a la experiencia en lo interno y lo externo la declinación de las monedas anunciaba la perturbación las naciones se encontraban separadas de sus vecinos como si mediara un abismo al mismo tiempo que los diversos estratos de la población se veían afectados en formas enteramente diferentes y a menudo opuestas la clase media intelectual estaba literalmente empobrecida los tiburones financieros amasaban repulsivas fortunas había entrado en escena un factor de incalculable fuerza integradora y desintegradora la fuga de capital era un no boom ni en 1848 ni en 1866 ni siquiera en 1871 se registró tal evento y sin embargo era patente su papel vital en el derrocamiento de los gobiernos liberales de francia en 1925 y de nuevo en 1938 así como en el desarrollo de un movimiento fascista en alemania en 1930 la moneda se había convertido en el pivote de la política nacional bajo una economía monetaria moderna nadie podía dejar de experimentar a diario la contracción o expansión de la vara financiera las poblaciones se hicieron conscientes de la moneda el efecto de la inflación sobre el ingreso real era descontado por adelantado por las masas hombres y mujeres de todas partes parecían considerar al dinero estable como la necesidad suprema de la sociedad humana pero tal conciencia era inseparable del reconocimiento de que los fundamentos de la moneda podrían depender de factores políticos ubicados fuera de las fronteras nacionales así pues el bouleverse ment que sacudió la confianza en la estabilidad inherente del medio monetario destruyó también el ingenuo concepto de la soberanía financiera en una economía interdependiente en adelante las crisis internas asociadas a la moneda tenderían a provocar graves controversias externas la creencia en el patrón oro era la fe de la época para algunos era un credo ingenuo para otros un credo crítico o un credo satánico que implicaba la aceptación de la carne y el rechazo del espíritu pero la creencia era la misma a saber que los billetes tienen valor porque representan el oro por una vez no importaba que el oro mismo tuviera valor porque incorpore trabajo como sostenían los socialistas o porque sea útil y escaso como afirmaba la doctrina ortodoxa la guerra entre el cielo y el infierno pasaba por alto la cuestión monetaria uniendo milagrosamente a capitalistas y socialistas allí donde ricardo y marx eran uno solo el siglo 19 no dudó bismarck y lasalle john stewart mill y henry george philip snowden y calvin coolidge mises y trotsky aceptaban por igual la fe karl marx había hecho grandes esfuerzos para demostrar que los utópicos billetes de trabajo de progón que habrían de reemplazar al circulante se basaban en un autoengaño y das capital implicaba la teoría del dinero como mercancía en su forma ricardiana sokolnikov el bolchevique ruso fue el primer estadista de la posguerra en restablecer el valor de la moneda de su país en términos del oro y jardín el socialdemócrata alemán puso en peligro a su partido con su defensa tenaz de los sanos principios monetarios otto bauer el socialdemócrata austríaco aceptaba los principios monetarios que se encontraban detrás del restablecimiento de la corona intentado por su enconado oponente seipel philip snowden el socialista inglés se volvió contra los laboristas cuando creyó que la libre esterlina no estaba segura en sus manos y el dulce hizo grabar en piedra el valor de la lira en oro al nivel de 90 y juró morir en su defensa sobre este punto sería difícil encontrar alguna divergencia entre las manifestaciones de gober y de lenin churchill y mussolini en efecto el carácter esencial del patrón oro para el funcionamiento del sistema económico internacional de la época era el único lema común a hombres de todas las naciones y todas las clases denominaciones religiosas y filosofías sociales era esta la realidad invisible a la que podía aferrarse la voluntad de vivir cuando la humanidad se abrazaba a la tarea de restablecer su existencia que se desmoronaba el esfuerzo fallido era el más comprensivo que jamás hubiese visto el mundo la estabilización de las monedas destruidas de austria hungría bulgaria finlandia romanía o grecia no era solo un acto de fe de parte de estos países pequeños y débiles que literalmente se morían de hambre para alcanzar las playas doradas sino que también ponía severamente a prueba a sus poderosos y ricos patrocinadores los victoriosos de europa occidental mientras fluctuaran las monedas de los victoriosos la tensión no se haría evidente los victoriosos continuaban prestando en el exterior como antes de la guerra y así ayudaban a mantener las economías de las naciones derrotadas pero cuando gran bretaña y francia volvieron al oro empezó a sentirse la carga sobre sus tasas de cambio estabilizadas eventualmente una silenciosa preocupación por la seguridad de la libra ingresó a la posición de eeuu el país líder ligado al oro esta preocupación que cruzaba el atlántico colocaba inesperadamente a eeuu en la zona de peligro este punto parece técnico pero debe entenderse claramente el apoyo estadounidense otorgado a la libre esterlina en 1927 implicaba bajas tasas de interés en nueva york a fin de impedir grandes movimientos de capital desde londres hasta nueva york en consecuencia la junta de la reserva federal prometió al banco de inglaterra que mantendría baja su tasa pero poco tiempo después eran los propios eeuu quienes necesitaban tasas elevadas porque su propio sistema de precios empezó a inflarse peligrosamente este hecho se oscurecía por la existencia de un nivel de precios estable mantenido a pesar de la tremenda disminución de los costos cuando la oscilación habitual del péndulo tras siete años de prosperidad provocó en 1929 la depresión pospuesta durante tanto tiempo las cosas se agravaron inmensamente por el estado existente de criptoinflación los deudores enflaquecidos por la deflación pudieron ver el colapso de los acreedores inflados era un portento por un gesto instintivo de liberación los eeuu se separaron del oro en 1933 y se desvaneció el último vestigio de la economía mundial tradicional aunque casi nadie discernía el significado más profundo del evento en ese momento la historia revirtió su tendencia casi de inmediato durante más de un decenio la restauración del patrón oro había sido el símbolo de la solidaridad mundial se reunieron innumerables conferencias desde bruselas hasta spa y ginebra desde londres hasta locarno y la usana a fin de alcanzar las condiciones políticas necesarias para la estabilidad de las monedas la propia liga de las naciones había sido complementada por la oficina internacional del trabajo en parte para igualar las condiciones de la competencia entre las naciones de modo que pudiera liberalizarse el comercio sin poner en peligro los niveles de vida la moneda se encontraba en la base de las campañas emprendidas por wall street para superar el problema de la transferencia y comercializar primero y movilizar después las reparaciones ginebra actuaba como la patrocinadora de un proceso de rehabilitación en el que la presión combinada de la serie de londres y de los puristas monetarios neoclásicos de viena se ponía al servicio del patrón oro todos los esfuerzos internacionales se dirigían en última instancia hacia este fin mientras que los gobiernos nacionales por regla general acomodaban sus políticas a la necesidad de salvaguardar la moneda en particular las políticas que se referían al comercio exterior los préstamos la banca y los cambios aunque todos convenían en que la estabilidad de las monedas dependía en última instancia de la liberación del comercio todos habían a excepción de los dogmáticos partidarios del libre comercio que debían tomarse de inmediato ciertas medidas que restringirían inevitablemente el comercio exterior y los pagos externos cuotas de importación acuerdos de moratoria y de suspensión sistemas de compensación y tratados comerciales bilaterales arreglos de trueque embargos a las exportaciones de capital control del comercio exterior y fondos de igualación de divisas se desarrollaron en la mayoría de los países para afrontar el mismo conjunto de circunstancias pero el demonio de la autosuficiencia vigilaba las medidas que se tomaban para proteger a la moneda mientras que la intención era la liberación del comercio el efecto era su estrangulamiento en lugar de ganar acceso a los mercados del mundo los gobiernos estaban por sus propios actos separando a sus países de todo un nexo internacional y se requerían sacrificios cada vez mayores para conservar siquiera un mínimo de flujo comercial los esfuerzos frenéticos que se hacían para proteger el valor externo de la moneda como vehículo del comercio exterior arrastraban a los pueblos contra su voluntad hacia una economía autárquica todo el arsenal de las medidas restrictivas que formaban un alejamiento radical de la economía tradicional era en realidad el resultado de propósitos conservadores de libre comercio esa tendencia se revirtió abruptamente con la caída final del patrón oro los sacrificios que se habían hecho para restablecerlo deberían hacerse ahora una vez más para que pudiéramos vivir sin él las mismas instituciones diseñadas para restringir la vida y el comercio a fin de mantener un sistema de monedas estables se usaban ahora para ajustar la vida industrial a la ausencia permanente de tal sistema quizá por esa razón sobrevivió la estructura mecánica y tecnológica de la industria moderna al impacto del colapso del patrón oro porque en la lucha por retenerlo el mundo se había venido preparando inconscientemente para la clase de esfuerzos y el tipo de organizaciones necesarios para adaptarse a su pérdida pero la intención era ahora la contraria en los países que más habían sufrido durante la larga lucha por lo inalcanzable se liberaron fuerzas titánicas de rebote ni la liga de las naciones ni la auto finance internacional sobrevivieron al patrón oro con su desaparición salieron de la política el interés organizado por la paz de la liga y sus instrumentos de imposición principales los rochil y los morgan el rompimiento de la hebra dorada fue la señal para una revolución mundial pero el derrumbe del patrón oro apenas fijaba la fecha de un evento demasiado grande para ser causado por él nada menos que una destrucción completa de las instituciones nacionales de la sociedad del siglo 19 acompañó a la crisis en gran parte del mundo y en todas partes se cambiaron y reformaron estas instituciones hasta el punto de quedar casi irreconocibles el estado liberal fue reemplazado en muchos países por dictaduras totalitarias y la institución central del siglo la producción basada en mercados libres se vio superada por nuevas formas de la economía mientras que algunas naciones grandes forjaron de nuevo el molde mismo de su pensamiento y se ensarzaron en guerras para esclavizar al mundo en nombre de concepciones nuevas de la naturaleza del universo otras naciones mayores aún corrieron a la defensa de la libertad que adquirió en sus manos un significado igualmente trascendental el derrumbe del sistema internacional desató la transformación pero ciertamente no podría haber explicado su profundidad y contenido aunque podríamos saber por qué ocurrió repentinamente lo que ocurrió todavía podríamos ignorar por qué ocurrió en primer lugar no fue por accidente que la transformación se vio acompañada de guerras a escala sin precedente la historia se ligó al cambio social la suerte de las naciones se ligó a su papel en una transformación institucional tal simbiosis no es ninguna excepción en la historia aunque los grupos nacionales y las instituciones sociales tienen sus propios orígenes tienden a conectarse en su lucha por la supervivencia un ejemplo famoso de tal simbiosis conectó al capitalismo con las naciones costeras del atlántico la revolución comercial tan estrechamente conectada con el ascenso del capitalismo se convirtió en el vehículo del poder para portugal españa holanda francia inglaterra y los eeuu cada uno de los cuales se beneficiaba de las oportunidades ofrecidas por ese movimiento amplio y profundo mientras que el capitalismo mismo se difundía por el planeta a través de estas potencias en ascenso la ley se aplicaba también en reversa una nación podría verse negativamente afectada en su lucha por la supervivencia por el hecho de que sus instituciones o algunas de ellas pertenecieran a un tipo que casualmente estaba declinando el patrón oro en la segunda guerra mundial era un ejemplo de tal equipamiento anticuado por otra parte los países que por razones propias se opongan al estatus quo se apresurarán a descubrir las deficiencias del orden institucional existente y a adelantarse en la creación de instituciones mejor adaptadas a sus intereses tales grupos están empujando a lo que se cae y sosteniendo lo que bajo su propio impulso se está moviendo a su favor podría parecer entonces que los grupos en cuestión hubiesen originado el proceso del cambio social cuando en efecto eran sólo sus beneficiarios y podrían incluso pervertir la tendencia para ponerla al servicio de sus propios objetivos por ejemplo alemania una vez derrotada estaba en posición de reconocer las fallas ocultas del orden del siglo 19 y de emplear este conocimiento para acelerar la destrucción de tal orden una especie de siniestra superioridad intelectual benefició a sus estadistas que en los años 30 se aplicaron a esta tarea de destrucción la que a menudo se extendía hasta el desarrollo de nuevos métodos de financiamiento comercio guerra y organización social en el curso de su esfuerzo por hacer que las cosas marcharán de acuerdo con sus políticas pero es claro que estos problemas no eran creados por los gobiernos que los utilizaban en su provecho tales problemas serán reales objetivamente dados y permanecerán entre nosotros independientemente de la suerte que corran los países individuales de nuevo es evidente la distinción existente entre la primera y la segunda guerras mundiales la primera era todavía del tipo decimonónico un simple conflicto de potencias desatado por el derrumbe del sistema de balanza de poder la última formaba parte ya de la marejada mundial esto debiera permitirnos separar las interesantes historias nacionales del periodo de la transformación social que estaba en marcha entonces podría apreciarse fácilmente la forma en que alemania y rusia gran bretaña y los estados unidos como unidades de poder se veían auxiliadas o perjudicadas por su relación con el proceso social subyacente pero lo mismo se aplica al propio proceso social el fascismo y el socialismo encontraron un vehículo en el ascenso de potencias individuales que ayudaban a difundir su credo alemania y rusia se convirtieron respectivamente en los representantes del fascismo y del socialismo en el mundo el verdadero alcance de estos movimientos sociales sólo podrá calibrarse si para bien o para mal se reconoce su carácter trascendente y separado de los intereses nacionales puestos a su servicio los papeles que alemania o rusia están desempeñando en la segunda guerra mundial o incluso italia o japón gran bretaña o los estados unidos forman parte de la historia universal pero no son el interés directo de este libro en cambio el fascismo y el socialismo que eran fuerzas vivas de la transformación institucional si lo son el elambital que produjo la urgencia inescrutable del pueblo alemán y el pueblo ruso por obtener una mayor participación en la carrera debe tomarse como un dato fáctico de las condiciones bajo las cuales se desarrolla nuestra historia mientras que el propósito del fascismo y el socialismo o el nuevo trato forma parte de la historia misma esto conduce a nuestra tesis que aún no ha sido probada que el origen del cataclismo se encontraba en el esfuerzo utópico del liberalismo económico por establecer un sistema de mercado autorregulado tal tesis parece investir a ese sistema de poderes casi míticos implica nada menos que la balanza de poder el patrón oro y el estado liberal los elementos fundamentales de la civilización del siglo 19 estaban forjados en última instancia por una matriz común el mercado autorregulado la afirmación parece extremosa si no es que estrujante en su abierto materialismo pero la peculiaridad de la civilización cuyo colapso hemos presenciado era precisamente el hecho de que descansaba en fundamentos económicos otras sociedades y también otras civilizaciones estaban limitadas por las condiciones materiales de su existencia este es un rasgo común de toda vida humana en efecto de toda vida ya sea religiosa o irreligiosa materialista o espiritualista todos los tipos de sociedades están limitados por factores económicos pero la civilización del siglo 19 era económica en un sentido diferente y distintivo ya que optó por basarse en una motivación que raras veces se ha reconocido como válida en la historia de las sociedades humanas y que ciertamente no se había elevado jamás al nivel de una justificación de la acción y el comportamiento consuetudinarios la ganancia el sistema de mercado autorregulado derivaba peculiarmente de este principio el mecanismo puesto en marcha por la motivación de la ganancia era comparable en eficacia sólo al estallido más violento del fervor religioso en la historia en el curso de una generación todo el mundo humano estaba sujeto a su influencia irrestricta como todos sabemos este mecanismo maduró en inglaterra tras la revolución industrial durante la primera mitad del siglo 19 el mecanismo llegó al continente ya los estados unidos cerca de 50 años después eventualmente en inglaterra en el continente e incluso en los estados unidos alternativas similares convirtieron la práctica cotidiana en un patrón cuyos rasgos principales eran idénticos en todos los países de la civilización occidental debemos buscar el origen del cataclismo en el ascenso y la declinación de la economía de mercado la sociedad de mercado nació en inglaterra pero fue en el continente donde sus deficiencias engendraron las complicaciones más trágicas a fin de comprender el fascismo alemán debemos volver a la inglaterra ricardiana no puede exagerarse al afirmar que el siglo 19 fue el siglo de inglaterra la revolución industrial fue un evento inglés la economía de mercado el libre comercio y el patrón oro fueron inventos ingleses estas instituciones se derrumbaron por todas partes en los años 20 en alemania italia o austria el evento fue simplemente más político y más dramático pero cualesquiera que hayan sido el escenario y la temperatura de los episodios finales los factores de largo plazo que destruyeron esa civilización deben estudiarse en la cuna de la revolución industrial inglaterra las cuna de las miembros del marido